Me siento muy feliz, estoy muy orgulloso de poder representar a mi país y poder ser parte de esta selección histórica, que no tengo duda de que Costa Rica lo hace. Después de Brasil, la selección de Costa Rica ha sido una locura para todos, tienen muchas expectativas de nosotros, creen mucho en nosotros como jugadores, así que tenemos un reto grande, poder hacerlos a ellos, volver a sentir esas sensaciones que tuvieron en Brasil, hacerlos felices nuevamente y pues bueno, para uno como jugador siempre tiene esa responsabilidad y es un orgullo para uno verlos siempre felices. Mi primera vez fue contra Uruguay en el primer juego en Brasil, y no me tocó la bola por dos minutos, y cuando me tocó la bola fue el objetivo, así que fue muy emocionante, no puedo olvidar ese momento porque no tenía la bola, no me tocó la bola, solo estaba peleando con los defensores, y luego cuando me tocó la bola, estaba en frente del jugador, y tenía que terminarlo. Es muy emocionante y es el momento que nunca olvidas de eso. Lo he esperado mucho, era un reto que tenía, quería llegar a Rusia a cantar un himno de mi país, ya que en Brasil lo canté, pero siempre estuve en la banca y pues es un reto, cantarlo es diferente cuando vas a jugar y estar ahí en frente de todos sus compañeros, representando a todo un país y sentiéndose orgullosos de su familia y todo, así que era un sueño que tenía y Dios primero se me haga realidad ahora en Rusia y podamos sentirnos siempre más orgullosos de mi país. Tenemos un buen equipo, jugamos juntos durante 7 años, así que te da confianza, en fútbol creo que todo es confianza, todo es confianza, todo es confianza, siempre jugamos juntos durante un tiempo, así que podemos ser muy fuerte como un equipo. Contra Brasil es un partido especial, es un partido especial siempre, ya es la tercera vez que nos vamos a enfrentar en mundiales, los últimos dos juegos en mundiales anteriores fueron muy buenos, buenos partidos de fútbol, muchos goles, así que tenemos esa motivación de que Costa Rica siempre hace buenos juegos ante Brasil en Copas Mundiales y bueno, nosotros tenemos lo nuestro y ojalá que podamos sorprender al mundo y a Brasil también en este mundial y poder sacar un resultado positivo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo Gracias.